Aún así, yo no sé si esto va a funcionar, porque recuerda que intenté que viera a un psiquiatra y no hubo manera. Por eso te propongo que ingrese en la clínica Santa Olalla. Allí, lejos de casa, no se va a sentir tan protegido y se verá obligado a aceptar la terapia. No sé. Insisto en que esto pinta demasiado bonito. Laura, hay solución para todo. Incluso para lo mío. ¿Para qué tú y yo? Ya sabes a lo que me refiero, Laura. Yo solo no puedo luchar contra mi desviación, pero ahí me ofrecen un tratamiento a base de electroshocks que puede funcionar. Pero, Julián, que eso es una barbaridad. Que puedes poner en peligro tus facultades mentales. No, Laura. No te das cuenta que te vas a hacer daño a ti mismo. Te he dicho que en este folleto estaba la solución a tus problemas. Uno está claro que es Ismael, pero el otro mucho más grave y que nos implica a los dos es nuestro matrimonio, Laura. Voy a hacer lo que sea necesario para salvarlo. Escúchame, no puede haber curación para una enfermedad que no tienes. Por favor, dame una segunda oportunidad si todavía estoy a tiempo. Mira, me da la impresión de que Jorge y tú tenéis algo más que una relación laboral. Por eso te da igual que nuestro matrimonio se hunda. Nuestro matrimonio ya se ha hundido, Julián. ¿Y respecto a lo de Jorge? Jorge es mi amigo. ¿Me das tu palabra que solo es tu amigo? Da igual, no me respondas, no me respondas. Haya pasado lo que haya pasado, no importa. Yo también he cometido errores y una cosa exonera la otra. Julián, no entiendes nada, ¿eh? Ese es el problema, que no entiendes nada. Y ahora déjame sola, que necesito pensar. Sigue entiendo, Laura. Piensa. Pero piensa en nosotros, por favor. En nosotros. Esperamos. Esperamos.